Si quieren entrar, tiene que ser así, ¿por qué? Yo les dije en el bus que no compraran boletos para otra localidad. Entonces es puro negocio, también es otra papada. ¿Qué es esta de aquí? ¿Qué es eso? ¿Y le da un mensaje a... ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hagan los directores? Así es. No estamos haciendo nada. La localidad más grande, puta, el estadio de nosotros es una mierda. Mire, ahora yo les voy a decir los dientes. De Ruti y Carpa, allá fueron como cinco personas, nada más al estadio. Y nosotros, ¿cuánto venimos? Allá viene otro bus, loco. Vamos a perder todo ese dinero por ahora. ¿Qué dinero tenemos? Es pierda, no nos interesa. ¿Qué dinero tienen ellos? El dinero no nos interesa. Si quieren ver su equipo, paguen y entren. ¿Qué interesa el dinero?